Bueno, antes que nada me presento, soy el arquitecto Alejandro Boracchia, soy el decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón y les quiero contar las propuestas que como escuela de diseño, como facultad y desde la universidad llevamos adelante para todos aquellos que estén interesados en nuestras carreras y que quieran sumarse a la comunidad educativa de la Universidad de Morón y de esta escuela tan particular. En principio les cuento que funcionamos en dos sedes, una es el campus universitario que está en el centro de Morón y que ya es tradicional de la universidad y la otra es una sede muy nueva que hemos inaugurado el año pasado sobre la avenida 9 de Julio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en un entorno muy particular y con un edificio que ahora les voy a pasar a contar. Veamos algunas imágenes. Bueno, este edificio que se encuentra a paso de la avenida de Mayo sobre la avenida 9 de Julio es un edificio que interviene un edificio histórico patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires que lo transforma en este edificio aulario, este edificio educativo y que tiene una impronta muy muy particular para la Facultad de Arquitectura porque desde el proyecto hasta la documentación y toda la realización de la obra, el seguimiento y la dirección de obra han sido desarrollados por profesores y estudiantes de la Escuela de Diseño es parte de la dinámica de trabajo de la universidad y de nuestra facultad acercar al estudiante el contacto directo con lo que después va a ser la profesión y todas las obras que hace la universidad de ampliación, de reforma y que tienen que ver con su patrimonio de edilicio son realizadas desde la Facultad de Arquitectura lo que eso plantea un desafío muy muy interesante para sus profesores y para sus estudiantes este edificio que tiene un ámbito muy particular porque interviene un edificio de principios del siglo XX y lo transforma en un hecho contemporáneo con todas las comodidades, con el diseño acorde a nuestra época y con todo el equipamiento tecnológico que un estudiante y un profesor necesitan en estos momentos ha sido, como les decía, desde el proyecto en grado cero hasta la dirección de obra y la ejecución final de la obra ha sido realizado con la participación de profesores y estudiantes lo que hace que tengamos un laboratorio de prueba de muchas de las cosas que enseñamos directamente en la facultad eso es un tema que motiva y que hace que sea esta escuela una escuela muy diferente a otras el edificio cuenta con muchos espacios interesantes no solo para tener aulas y recibir clases sino también espacios intermedios que permiten el encuentro que permiten no solo el encuentro entre pares y con profesionales también muchas actividades extracurriculares con gente que viene del exterior además un encuentro muy muy interesante con la ciudad de Buenos Aires a través de una azotea verde y de muchos espacios que miran a la ciudad recomponiendo esta relación interior-exterior que pretendemos todo edificio en la ciudad que deba tener y enseñamos en nuestros talleres es un edificio que está ahora en una fase de ampliación estamos por iniciar el año que viene una nueva obra que termina de completar este campus esta nueva sede universitaria en el área central de la ciudad de Buenos Aires y que permitirá que otros estudiantes transiten esta experiencia de práctica real dentro de las oficinas de proyecto de la Universidad de Morón además dentro en el campus universitario en el centro de Morón tenemos, bueno, además de contar con todas las comodidades que cuenta cualquier estudiante de la universidad sus auditorios para 400 personas sus espacios de encuentro y de trabajo tenemos un edificio muy particular que está caracterizado por todos los que son nuestras carreras de diseño a ese edificio lo llamamos la escuelita es un edificio que ha sido reformado en etapas sucesivas durante los últimos años y en el que se generan espacios como este que nos permiten tener talleres amplios con, de nuevo, un equipamiento de avanzada y muy flexibles que nos permiten transformar desde espacios de trabajo a lugares de encuentro o un pequeño auditorio como se ve en esta imagen y un edificio que plantea ámbitos no solo para la enseñanza y para el aprendizaje sino también para favorecer que el estudiante participe y se quede todo el día en la facultad somos una facultad de puertas abiertas que les brindamos espacios de trabajo para desarrollar tareas para reunirse en equipos tenemos ahí una pequeña cocina para los estudiantes que quieran quedarse y comer en el edificio nos interesa que nuestra escuela de diseño sea un espacio abierto que los reciba y que les permita no solo trabajar en equipo y desarrollarse sino también experimentar, probar con materiales bueno, tiene un clima muy particular es común encontrarse con maquetas, con exposiciones y todo eso le brinda como este lugar que todos los que transitamos por ahí queremos mucho la escuelita, la sede de Lima todos los ámbitos en donde desarrollamos clases están dentro de un marco teórico que tratamos de brindar cada año de cambiar cada año nosotros creemos que la enseñanza y el aprendizaje de cualquier carrera de diseño tiene mucho que ver con la investigación y todos los años iniciamos con una nueva investigación que nos compromete a trabajar sobre algunos temas el año 2020 iniciamos con el trabajo este del diseñador social entender que como diseñadores trabajamos para la sociedad que nos rodea tenemos una responsabilidad particular para que con ella primero debemos entenderla saber cómo funciona saber cuáles son sus expectativas y cómo se desenvuelve esta sociedad a la que servimos para después poder actuar en consecuencia así que es muy muy importante este ámbito teórico este ámbito de reflexión que queremos generar año tras año en las carreras que tenemos entre manos en la facultad, en arquitectura diseño gráfico, diseño de interiores y diseño de indumentaria tratamos de impregnar la práctica y la enseñanza en estas carreras de este condimento particular en el que creemos de cómo se debiera enseñar hoy en este mundo contemporáneo cualquier carrera de diseño nosotros entendemos desde el punto de vista de lo teórico que estamos transitando un cambio de paradigma que nos afecta muy importante que habla de un salto del homocentrismo al ecocentrismo el hombre ha dejado de ser el centro del universo y se ha transformado o se entiende como uno más de los habitantes y de los miles y millones de organismos que ponen a la tierra eso nos obliga a actuar con visión holística nos obliga a entender que cada cosa que hagamos en el medio físico altera y es alterada por todo aquello que lo rodea nosotros entendemos que en este nuevo tiempo que comienza para el hombre y sobre todo en el mundo del diseño ya no va a ser importante lo que diseñemos en sí mismo sino todo aquello que lo rodea y las redes que podamos tener para conectarnos con todo eso que lo rodea entendemos como si fuese una red neuronal que en realidad la importancia de las cosas se va a dar en esa conexión que está como entre medio de las cosas es muy importante entender que el campo de acción de los diseñadores de aquí a futuro va a trabajar sobre un área que hoy desconocemos y que tenemos que experimentar que es este espacio intersticial entre las cosas ¿cómo se diseña algo que no vemos? entonces desde ahí podemos reflexionar e investigar sobre muchas cuestiones por eso este tema del diseñador social un diseñador en red un diseñador hiper conectado y obviamente muy empapado de los problemas de la sociedad en contra del diseñador de élite aislado y que solo busca en los problemas que tiene en su disciplina y no sabe conectarse con el resto y trabajar en equipo en miradas multidisciplinares que tienen como mucho que ver con lo contemporáneo nosotros creemos que esta serie de redes que intervienen en el trabajo de un diseñador todavía hay que explorar hay que investigar para entenderlas y para poder actuar en consecuencia desde ahí decimos que aprender haciendo es muy importante es muy importante reflexionar sobre el campo de acción que tiene un diseñador desde el grado cero del proyecto hasta el hecho consumado y construido en el mundo físico o sea, nos interesa que desde los primeros años de la facultad desde los primeros años de cualquiera de las carreras de diseño un diseñador atraviese todas estas instancias por eso es muy común ver que en nuestro ámbito de trabajo todo el tiempo se están probando cosas se están experimentando y que los primeros ejercicios para los estudiantes tal vez los primeros con los que empiezan el año y además la carrera tienen mucho que ver con esta práctica estamos acostumbrados a entrar a la facultad y ver que tal vez el patio de la escuelita se ha transformado en un taller y durante dos meses como se ve aquí en la imagen nuestros estudiantes trabajan tal vez para la construcción de lo que después va a ser una vivienda social que plantea cambios en el paradigma social de la República Argentina y esas viviendas salen a mostrarse en distintas ferias aquí la vemos en la Feria Internacional de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires o en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires y que trabajan y permiten que gente de afuera de la facultad entienda el campo de acción en el que nos movemos exploramos sobre la naturaleza sobre lo que significan las nuevas tecnologías en cualquiera de las carreras desde el punto de pensar en una huerta en el muro de un edificio hasta pensar en el cero desecho en una prenda de indumentaria y todo aquello que hacemos sale publicado se difunde porque ya somos un referente en el mundo de la arquitectura y el diseño en términos de este tipo de investigaciones los ejercicios en los que en muchas oportunidades intervienen mancomunados estudiantes de distintas carreras tocan desde temas estructurales que tienen que ver con la arquitectura y el diseño de espacios o el diseño de interiores hasta temas que tienen que ver con textiles y trabajan con el mundo de la indumentaria con materiales reciclados como vemos acá en la imagen o con distintos tipos de materiales que a veces nos presta la industria para desarrollar estos experimentos eso hace que nuestra facultad esté todo el tiempo conectada con el mundo de lo privado y también con el mundo del estado de lo público o sea nos relacionamos en acuerdos con cámaras de la madera cámaras de hierro distintas cámaras que tienen que ver con los materiales de la construcción que nos prestan esos materiales nos dan esos materiales para experimentar y también nos relacionamos con el estado que nos permite trabajar en muchas oportunidades en temas que tienen que ver con las decisiones que hacen tal vez a la urbanización de un lugar o a problemas que tienen que ver con la vivienda social o con distintos aspectos solemos trabajar también con ONGs y aportar nuestro trabajo y donar nuestro trabajo como van a ver un poco más adelante en la conversación acá vemos como un trabajo que empieza tal vez desde el mundo de la escuela de arquitectura después se solapa y se cruza con el mundo de lo textil y de la indumentaria o del diseño de interiores en algunos trabajos y se va desarrollando entre equipos de alumnos de los estudiantes de distintas carreras para llegar a un proyecto y a un objeto común estos ejercicios además tienen el fin de que a través de estas pequeñas escalas o estas pequeñas piezas tocamos un montón de temas temas de estructuras temas de materialidades temas que hacen a la carrera toda y que en los distintos estadios de la carrera nos permiten reflexionar desde la pequeña escala hasta la gran escala y entender todo el trabajo que tiene un diseñador para que esto se lleve adelante es muy común que las entregas en nuestra facultad no sean solo una lámina o solo un cartón que después se transforma en una maqueta y una vez que se termina va a ser arrojado a la basura o al olvido sino que es muy común que nuestras entregas presten un servicio social y queden para que alguien las use como por ejemplo este espacio que construimos en el frente de la facultad de arquitectura y que quedó para que todos los vecinos lo usen por varios meses desde hace algunos años el motor que también reúne esta serie de ejercicios experimentales desde la pedagogía y también experimentales desde el campo del diseño es a veces trabajar con los problemas de la realidad o con los problemas que ocurren en nuestro país en este caso nos pusimos a pensar a raíz de una serie de inundaciones que hubo en la Argentina en cómo podemos dar una respuesta desde el diseño para que la gente salga de su casa y lleve sus pertenencias o a sus hijos como se ve en esta imagen o a algún familiar que no puede desplazarse solo a través de un momento de tanta angustia como este entonces el taller todo junto entre alumnos entre estudiantes y profesores repiensa el tema del rol del diseñador frente a contextos que son muy característicos de nuestra realidad como latinoamericanos durante todo este ejercicio en el mismo patio de la facultad donde antes habíamos construido una casa se puso una pileta y probábamos estos artefactos que nos permitían sacar las pertenencias de la gente de sus casas en un momento de inundación y los probábamos ahí mismo tratando de ver su veracidad en el mundo en el mundo de lo real el trabajo o la entrega final de este ejercicio se hizo en los lagos de de Palermo en donde está el planetario le pedimos prestado al gobierno de la ciudad el lago y entonces ahí pudimos hacer la verificación del funcionamiento de estas piezas flotantes en un ámbito en un contexto real y además un evento en el espacio público en el que participó un montón de gente mirando curiosa lo que nuestros estudiantes habían provocado es muy común que estos ejercicios se transformen en un evento que como veían va desde pequeñas arquitecturas hasta trajes como este desde el mundo de lo textil que le permitía meterse en el agua y salir seco y que esos eventos se cuentan hacia la sociedad mostrando lo que los diseñadores somos capaces de hacer cuando entendemos nuestro rol social el ámbito en el que estos ejercicios se desarrollan a veces son prácticos a veces son más teóricos pero siempre son experimentales el año pasado pudimos trabajar estudiando las redes sociales que construyen algunos insectos para generar sus propios hábitats y a partir del aprendizaje sobre este tema armar una serie de espacios que intentaban replicar estos conocimientos en lo que podía ser una vivienda colectiva para el ser humano así salieron unos trabajos muy muy particulares hechos por estudiantes de segundo y tercer año de la carrera y les muestro un vídeo para ver cómo quedaron un vídeo para ver cómo quedaron en las entregas como en algunas que les mostré son esta serie de eventos o estos eventos en donde toda la comunidad se reúne a ver el trabajo de nuestros estudiantes. Además es un clásico ya para el mundo de los diseñadores de indumentaria, su desfile de mitad de año y de fin de año en donde permiten a gente afuera de la carrera ingresar a su propio mundo de diseño y ver todo lo que han producido en el cuatrimestre, mostrárselos a sus familiares, amigos y al público en general. Algunos de estos desfiles son dentro de la Universidad de Morón, otros se hacen en la vía pública, en la calle, otros desfiles se hacen en ámbitos como el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires. Van cambiando de escenario pero el tema es siempre el mismo, les muestro un poco como son esos desfiles. Como ya se habrán dado cuenta, nuestra Escuela de Arquitectura de Diseño plantea o busca a un profesional muy inquieto. Entendemos que este mundo cambiante nos exige que todo el tiempo estemos buscando nuevas maneras de aprender, de enseñar y también nuevas maneras de entendernos como profesionales y cuál es nuestro rol en esta sociedad. Uno de los hechos que sintetiza toda esta búsqueda y este pensamiento es nuestro programa de tesis, la manera o una de las maneras en las que se reciben nuestros estudiantes de profesionales en la facultad. Ese programa se llama Programa Académico de Asistencia Federal. Los estudiantes pueden optar al final de su carrera por atravesar este programa que ha sido declarado de interés de la Cámara de Diputados de la Nación. Además de haber recibido muchísimos premios y haber sido publicado en distintos lugares, tiene que ver con relacionarnos aún más con ONGs, con gente que necesita de nuestra práctica para resolver algún problema concreto. Poder estudiar ese problema, asistir a los lugares, verlos, relevarlos, como aquí que vemos a los estudiantes asistiendo a un comedor de primera infancia en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, entender este ámbito de acción, entrevistarnos con los actores y poder actuar en consecuencia. Este es uno de los trabajos de nuestros estudiantes, son chicas de la carrera de interiores que han llevado adelante toda la reforma del espacio interior de un aula de trabajo en esta guardería. Y ahora veremos el trabajo que realizan los diseñadores de indumentaria o nuestros estudiantes de diseño de indumentaria. El proyecto, básicamente lo que consiste es en un trabajo que es a beneficio de un centro de primera infancia ubicado en la zona de Barracas, del barrio Zabaleta específicamente. Lo que hicimos fue realizar productos para donar a este centro de primera infancia, los cuales tenían que cumplir con todas las necesidades que los niños de este centro tuvieran. En la primera etapa del trabajo nos dieron la posibilidad de visitar el centro de primera infancia y bueno, donde ya conocimos a los chicos y todas las salas que componían este centro y bueno, nos presentaban a cada uno las salas que nos correspondían a trabajar. O sea, sabíamos para quiénes diseñábamos y cuál era la función de lo que nosotros teníamos que diseñar. Claro, para los diseñadores de indumentaria y también para los diseñadores gráficos, este es un ámbito mucho más normal porque, digamos, todo lo que ellos producen o proyectan, llevarlos a la realidad es una cosa como bastante más común y más normal en términos de la carrera. En cambio, para los arquitectos o para los diseñadores de interiores, llevar adelante una obra, digamos, involucra a un montón de actores, involucra acuerdos con empresas para que nos den sus materiales o sus materias primas como para poder llevar esta obra adelante. Y así todo, con esa dificultad, hemos construido ya unas 35 obras que han sido donadas a distintas comunidades. Como aquí se ve en la imagen, muchas de estas obras están desperdigadas a lo largo de todo nuestro país, como la obra de San Miguel de los Colorados en Jujuy, a casi 4.000 metros de altura. Esa obra ha recibido diferentes premios, ha sido seleccionada para representar a la República Argentina en la Bienal de Arquitectura de Venecia, uno de los ámbitos más interesantes y relevantes donde un arquitecto puede aspirar a llegar y este grupo de 8 estudiantes ha llegado con un trabajo ni siquiera, digamos, saliendo de la universidad, sino hecho dentro de la facultad. Todas estas obras que tienen un rol social importantísimo salen publicadas, no solo por su valoración en términos de arquitectura, en medios que tienen que ver con nuestro ámbito de trabajo, sino también en medios y ámbitos de interés general, como por ejemplo aquí en el Diario de la Nación o en el Diario Clarín, o en distintos programas como en Crónica o en el Noticiero de Canal 11 o de Canal 13, han sido convocados los estudiantes para contar lo que hicieron por el rol social que tuvieron, por la participación y por el beneficio que han logrado en una comunidad, como por ejemplo en este caso en Tigre, en donde hemos construido nueve casas para atender la demanda de vivienda de los isleños o mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Laura, formo parte de un grupo de la Universidad de Morón de estudiantes de arquitectura, de seis alumnos, y estamos trabajando en el programa académico de Asistencia Federal. En este caso estamos en una isla en el Tigre, que está delimitada entre los arroyos Urubica y Otamendi, y el barrio se llama Barretamente. Nuestra idea de proyecto fue mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla, y en este caso particular estamos trabajando en el terreno de Sandra, que es una señora con cinco hijos, nativa de las Islas del Tigre, y con mucha raíz va a la cultura de la isla. Bueno, además de todo esto que les estoy contando, nuestra facultad está totalmente comprometida con la generación de intercambios con otras escuelas y universidades de arquitectura y diseño del extranjero, para que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas e intercambios en el exterior, y al mismo tiempo recibir estudiantes que puedan venir a nuestras aulas, y en ese intercambio se genere todo esto que estamos buscando, que es un diseñador comprometido con el mundo que los rodea. Lo dejo para que lo cuenten los mismos estudiantes. Y el workshop ha sido una experiencia increíble, la verdad. Me interesaba este workshop porque abordábamos el tema desde un punto de vista que en España no se trata y en Francia pues tampoco. Fue muy enriquecedora, bastante, y sobre todo me ha ayudado a ver lo que es los barrios informales de otra forma, como ya he dicho anteriormente. Sí, la experiencia fue genial. Ya fui en una bicha el año pasado con la asociación Techo. Es una sede que ojalá los estudiantes puedan venir y disfrutar al máximo porque tras de que está muy bien ubicada, presta un servicio increíble. Estuvo muy bueno, es una experiencia nueva. Nunca había estado en un workshop tan interesante de cómo se tomó. No conocía Buenos Aires, pero me ha gustado muchísimo lo poco tiempo que llevo acá. Me ha parecido increíble la sede. Soy Virginia Raca, hace dos años hice un intercambio en Madrid durante seis meses. La verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, muy recomendable, no solo a nivel académico, sino también a nivel cultural. Además de tener un enfoque a nivel urbanístico, arquitectónico y de diseño en las materias que cursé, también tuve la experiencia de vivir con gente de otras culturas, aprender otros idiomas, viajar mucho. Fueron seis meses que la verdad que me marcaron muchísimo y es una experiencia que súper recomiendo. Es una experiencia única, 100% recomendable, que no se compara con otro viaje. Y la verdad que en el momento que nos acercamos a la facultad a plantearle la idea de irnos de viaje, la facultad nos asesoró al 100% desde a qué facultad podíamos ir y hasta qué trámites teníamos que hacer para sacar el visado y todo tipo de papeleos. Es una experiencia que la recomiendo mucho porque comparás el nivel de la facultad con otras universidades de lo que sería el primer mundo y te llevas una sorpresa de que uno piensa que están mucho mejor allá, pero la verdad que nos fue bastante bien y nos ponemos muy conformes. Bueno, gracias por el tiempo y por escucharme. Espero haber sido claro contando todas las actividades que desarrolla la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón y espero que nos elijan para transitar una de las mejores etapas en la vida de un profesional, que es el momento de su formación. Así que los esperamos para cualquier consulta. Ahí dejamos nuestros contactos y las redes y estamos atentos a poder responder todo aquello que quieran saber. Saludos. Saludos.